¿Qué es la Argentina? La ministra Stanley dice, creo que vamos a tener un diciembre en paz. Pérsico está como ahí, dice, el bono no garantiza nada. Suena un poquito de amenaza, pero me parece que forma parte también de la negociación, ¿no? Mirá, suena amenaza y cuando vos hablás, y yo lo he hecho con varios de los líderes de los movimientos sociales, lo que ellos tienen muy claro es que hoy no les conviene. Lo que ellos no pueden es deponer todas sus actitudes y mostrarse en un momento de situación de muchísima complejidad social y de muchas necesidades que son socios del gobierno. Obviamente no lo pueden hacer. Ahora, claramente han conseguido tener una interlocutora en un gobierno que parecía impensable que lo tuvieran, que les ha dado respuestas, que ha organizado esa demanda, que está claro que no pueden garantizarlo porque hay grupos que no son reconocidos como interlocutores por el gobierno, que demandan y que por otro lado... ¿Quiénes son los que están más a la izquierda, digamos, del pueblo obrero? Sí, exactamente. Y además, si hay otro problema, que sí es un inconveniente nuevo que se ha suscitado, que es el enrolamiento político de muchas de las organizaciones sociales hace que empiecen las demandas a ver quién consigue más. Y en esta carrera de quién consigue más y quién se posiciona mejor, obviamente genera una situación de complejidad. Bueno, esa es la crítica que algunos le hacen a Stanley, ¿no? Que está alimentando a grupos de organizaciones sociales que después hacen su propio juego político. Frente a eso yo diría, bueno, casi podemos hacer el espejo con lo de Alfonsín y los Carapintadas. Es la paz social, garantizar la estabilidad en un contexto de extrema fragilidad, de enorme caída del poder adquisitivo, de los salarios, de impacto en el empleo, de impacto mucho más aún en el empleo informal y en quienes tienen ingresos informales. La verdad es que en ese contexto, que alguien no negocie con quienes tienen la representatividad social parece impensable, peligroso e irracional en lo político. ¿Esto? Sí, no, está alimentando o está conteniendo, ¿no? Esa es un poco la dicotomía. Por un lado, alimenta, digamos, estos movimientos sociales con fondos y después hay alguna crítica dentro mismo del gobierno, sobre todo del área de seguridad o de la gente de la ciudad, que dice, bueno, le damos plata y después nos piquetean, nos cortan las avenidas, nos generan mal humor social. Y por otro lado, bueno, tiene que contener también una realidad que es contundente, que genera... Por eso me parece que tiene ahora una urgencia y un desafío. La urgencia es diciembre, llegar al 31 tranquilos, como ha sucedido el año pasado o incluso el año anterior, salvo algunas cuestiones muy puntuales que parecen más digitadas que espontáneas. Y el desafío es la propia promesa de Macri, que él se puso la vara a decir, mi gobierno lo tienen que juzgar por la cantidad de pobres que deje. Ahora hay 11 millones de pobres indigentes, hasta ahora, digamos, no salió del banquillo de los acusados donde él mismo se sentó. Ese es el gran desafío a largo plazo, a largo plazo que le queda un año solo, ¿no? Fernando. Sí, en los movimientos sociales lo que ven es que no ven un diciembre al borde del estallido porque se mantuvo la red social, ¿no? Se mantuvo la red, se extendió un poco, dan estos paliativos que efectivamente lo consideran muy poco. Una aspirina, bueno, fue el año de mayor inflación de las últimas décadas y por eso ahora a esta tensión, ¿no? Que se mezcla un poquito de electoral y un poco esto, esto que obviamente lo que están cobrando ya no les alcanza. Pero no ven, yo también estuve hablando esta semana, y no ven para nada una situación en el conurbano que es violenta, de por sí, hay una situación violenta, hay una situación de inseguridad en los barrios, pero no de estallido, ni de saqueos, ni de esos diciembre tan calientes que hemos tenido. Ahora Luis, esto si uno lo pone en perspectiva, ¿no? ¿Cómo ha retrocedido la Argentina? Porque hace muchos años que venimos aspirando a tener un diciembre en paz. Esto te demuestra el problema social y económico que aqueja al país desde hace muchísimo tiempo. Sí, exactamente. Bueno, cuando hablamos de estallido, cuando hablamos de estas cuestiones, estamos hablando de lo que ocurre en el conurbano de la provincia de Buenos Aires mayoritariamente. Tenemos casos como lo de Tucumán, ¿cuándo fue lo de Tucumán? En diciembre de... Pero, digamos, en líneas generales... En el 2014, creo. El núcleo siempre es el... Córdoba, lo que pasó en Córdoba. Con los policías amotinados. Con los policías amotinados. Sí, hay cosas que han pasado en Mendoza ahora con este gobierno que fueron reprimidas rápidamente. Si hablamos de la provincia de Buenos Aires, digo, tenemos que recordar los 28, casi 30 años del gobierno del Partido Oficialista en la provincia de Buenos Aires. Hablábamos de Carolina Stanley, y a esto le tenemos que agregar también todas las concesiones, podríamos decir, o todas las mejoras que acompañan a la política nacional desde lo que hace López Medrano, desde la cartera de desarrollo social de la provincia. Bueno, él habló un poco de que hay algunos sectores piqueteros que extorsionan. Sí, bueno, creo que Carolina Stanley dice algo más o menos parecido. Pero de todas formas, coincido con lo que decías en cuanto a la lejanía de un estallido o de la cesación de un estallido. Y en este caso creo que tenemos que volver a meter en la bolsa a los intendentes. Y tenemos que volver a mirar al 2019 como el año electoral. Muchísimos de los intendentes del Conurbano específicamente van por su reelección. A nadie le conviene, ahí, a horas del inicio de un año electoral, un fin de año extremadamente caldeado con saqueos y demás. Y esto lo hemos hablado, o lo he hablado, ni siquiera con los cipe kirchneristas del Conurbano. Ni siquiera en el caso de Seco, por mencionar a uno, o el de Ensenada, o en el caso de Magario de La Matanza. Pero mira, para darte pie para el otro tema, lo de los chalecos amarillos en Francia tampoco nadie lo preveía y sucedió. A veces la chispa ocurre cuando uno no se lo imagina. Ahí fue el impuesto a las naftas. Y hay una situación. Y puede ocurrir, no es imposible que ocurra tampoco. Están diciendo que no, pero puede haber una chispa también. Claudio, ¿cómo está la relación que arrió el gobierno? Robert, esta es una pregunta que creo que hago todas las semanas desde que empezó el ciclo, pero bueno. Yo creo que es una relación que es la que existió, que es una situación que es la que se va a mantener hasta el final, con el desgaste y con las situaciones en las que ella lo que plantea es hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, y en la medida que esas cosas no se las consuelven... Pero no hay un cansancio, un desgaste. Yo creo que sí, hay una acumulación. Digo, lo que está claro es que eso ha ido acumulándose, que la situación es un Macri que cada vez hace menos esfuerzo por contenerla, digo, de hecho hace más de dos meses que no habla directamente, se presume que va a hablar en estos días. Ahora, esa acumulación lo que lleva es a que él sienta que no tiene la obligación de hacer lo que hace. Ahora, yo creo que hay un problema que tiene que ver con la realidad de cómo se maneja y cómo es la conducción de Macri. Macri debe ser un líder al que nadie de su coalición cuestiona, pero al que todos le cuestionan o casi todos le cuestionan su forma de conducir o de no conducir. Y en muchas cosas los problemas que pasan con Carrió, pero no solo con Carrió, y en el corte un poco hablábamos de esto, tienen que ver con una forma de ausencia en la conducción que contrasta mucho con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires entre María Eugenia Vidal y Federico Zalvay que están en la conducción política permanente, que son parte de la conducción política y que disfrutan de la conducción política que Emilio Monzó llamó rosca y la defendió claramente en contraste con Mauricio Macri y Marcos Peña. ¿Silvia? Sobre Carrió y... Bueno, sí, yo creo que ese vínculo está muy deteriorado, pero a la vez creo que firme, es muy extraño, digamos, porque, digamos, Cambiemos es una coalición rara, distinta. Es un outsider de Cambiemos en este momento, Lilita, ¿no? Sí, bueno, pero todos son un poco outsiders en Cambiemos, digamos, salvo Marcos Peña, todos están un poco afuera, digamos. Es difícil estar adentro del esquema de conducción del presidente. Bueno, eso se notó en economía, también se lo han repugnado. El presidente es muy, digamos, es un líder, es indudablemente el líder de Cambiemos, pero es un líder atípico, no es un líder que da órdenes, no es un líder que pide, no es un líder que te reclama, es un líder zen, digamos, que deja ser, que deja ser, pero es un líder que deja ser, pero se enoja muchísimo, bueno, pero se enoja muchísimo cuando haces algo que él no está de acuerdo, me parece, por lo que yo hablo con los dirigentes. También es cierto que es muy funcional Carrió, ¿no? Carrió es muy funcional. Si hemos visto que la alianza anterior era una alianza mucho más radical, yo discrepo con Jorge César cuando dice este es el tercer gobierno radical, discrepo, creo que este es un gobierno que tiene una vocación... Por supuesto, creo que es un gobierno que tiene una vocación por el poder casi peronista y que Carrió funciona hacia adentro de esa coalición como esos sectores del peronismo que juegan por derecha o por izquierda, generando que al final haya válvulas de escape. Totalmente de acuerdo. Ella está en su papel de guardiana moral, me parece, del gobierno y no se va a correr de ahí. No le gusta, pero al gobierno le sirvió, le es funcional. No dudo de que le... Y ella no se va a correr de ahí porque es un principal capital político. Claro, es un capital, perdón, quiero decir esto nada más, es un capital político que ahora, particularmente en el caso Patricia Bullrich, se vio muy afectado porque sale con un rol moral que la enorme mayoría de la población le dice que está equivocada. De todos modos, ella ha tenido otras oportunidades a lo largo de su historia política donde también una mayoría de la población le dijo otra cosa y ella persistió en sus maneras de ser. Pero quiero decir, el presidente entiende eso, yo creo que finalmente le suma, no lo dudo, pero no le gusta nada que se ponga como que, bueno, yo soy la defensora de la moral y todos ustedes son unos chorros, no le gusta. Aparte es lógico que esta vez se haya enojado porque él pretendía estirar el efecto G20, todo lo posible, y Carrió se lo cortó muy rápido, a las 48 horas se quedó sin efecto G20, presidente, por esta aparición de Carrió. Yo sigo pensando, la otra vez, ya lo conté acá mismo, Carrió fue candidata a presidente de todas las elecciones de 2003, 2007, 2011, 2015, yo creo que en este momento de su mayor popularidad, de su mayor centralidad en la política argentina, ella sigue pensando en una elaboración propia, no le creo lo de la jubilación, no le creo, la verdad que no se lo creó, pero bueno, veremos cómo avanza. Bueno, empezamos el programa hablando de los 35 años de democracia. La pregunta que yo le hago para cerrar el programa a cada uno de ustedes, forma muy cortita, ¿cuáles fueron los logros y las grandes deudas que todavía hoy tiene la democracia con los ciudadanos? Me parece que los grandes logros han sido avanzar en una institucionalidad que aún en deble, aún frágil, ha sido insuperable pensando de dónde veníamos, de qué país nos deja la dictadura y la guerra de Malvinas, todos juntos. Ese me parece que es el gran logro y ese es un cambio y ese funcionamiento durante 35 años de las instituciones políticas. Me parece que el gran déficit es, si retomamos el Alfonsín de que con la democracia se educa, se come y se cura, hemos tenido un retroceso en eso y no se ha logrado ni educar, ni comer, ni curar. Qué curioso. Qué increíble. ¿Tu opinión, Luis? Sí, coincido en parte con lo que dice Claudio. Para destacar, obviamente, los 35 años de democracia. 35 años, hace 35 años estaba asumiendo Alfonsín que era un país que salía de la dictadura, que salía de la guerra de Malvinas y que a los tumbos, con las equivocaciones, con los errores, con todo lo que nos ha pasado... Y de la cultura de la muerte, nada más y nada menos. Sí, sí, pero llegamos a sostenerlo. Llegamos a sostenerlo. Deuda, independientemente de lo económico, independientemente de la seguridad, independientemente de todas estas, de la inflación ni de las cuestiones económicas que nos preocupan todos los días. A mí lo que más me duele son los bandazos. Son los bandazos del país que del hipergarantismo pasa a la mano dura, que de una concepción de la política pasa inmediatamente después de cuatro años de gobierno, ocho o doce o lo que fuera, a un concepto totalmente distinto. La verdad que lo que yo, lo que sueño, lo que quiero es un país muchísimo más maduro y que además nuestros políticos sean los que nos den los ejemplos para que todos juntos empecemos a madurar en el camino de la Argentina que todos queremos. Fernando. Bueno, si lo tomamos, comparamos con el documental que era una democracia asediada, una democracia tan valiante, hoy tenemos una democracia en ese sentido mucho más firme, se han avanzado en los juicios por derechos humanos y hoy es toda una normalidad en nuestro país. Y obviamente en cuanto a la deuda veo el tema de la gestión, no le encontramos la vuelta y no se la encontramos de ninguna manera y tampoco la institucionalidad, instituciones que funcionen en función, no de grupos concentrados, sino en función del bienestar social general. La deuda es la pobreza, es dramático que cada vez haya más pobres y que la democracia no pueda saldar esa deuda, me parece realmente un bajón tremendo para la democracia y algo que me impacta que no se pueda resolver. Y bueno, lo positivo obviamente que, como dice Luis, hasta los intendentes kirchneristas, los gobernadores kirchneristas apuesten a que no haya saqueos en diciembre, bueno, es que me parece que es enorme, la enorme mayoría, no sé, el 90% de la población argentina camina por la senda de la paz, del respeto de las reglas, a pesar de que hubo tentaciones de que esas reglas no se respeten, finalmente lo que termina ganando en la Argentina es el respeto a las reglas y a mí eso me parece, aún en tiempos de Cristina Kirchner, que parecía que nos íbamos a Venezuela, no nos fuimos a Venezuela porque la gran mayoría de la población no quería que nos fuéramos a Venezuela. Héctor, ya cerramos con vos. Nos falta calidad institucional, las instituciones funcionan, pero todavía falta mejorar, falta profundizar la lucha contra la corrupción, que recién se está viendo en este momento de la democracia, hay una deuda social y hay una deuda en la lucha con la inseguridad. Desde el 84 hasta ahora, la población argentina creció 10 veces menos que la cantidad de delitos. O sea, los delitos crecieron 10 veces más que la población, es una deuda pendiente. Bueno, muchísimas gracias. Yo pienso en un Estado que no esté al servicio de las facciones. Yo creo que el Estado argentino, para un lado o para el otro, siempre de alguna manera ha estado al servicio y han vivido de ese Estado las facciones y me parece que esta es otra de las grandes deudas de la democracia. Gracias. Hasta la semana que viene.